Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar queremos darle gracias a Dios, nuestro creador, porque nos permite estar reunidos en este salón, en esta actividad programada por el señor alcalde del municipal y su consejo municipal. Le damos gracias a Dios por la vida que nos está regalando, por la lluvia, por el clima, por la alimentación y por todo lo que nos ha dado. Porque al final lo que hoy somos nosotros se lo debemos a Él, la honra, la gloria y el honor a nuestro Padre. Muy buenos días a todos y a todas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esperamos que ustedes se sientan bien esta mañana, en esta mañana de actividades que sin duda han hecho su apartado especial para estar acá, para poder ser aportativos, porque de eso se trata. Amamos a nuestro país, amamos a nuestro pueblo y si estamos acá precisamente por ese amor, por ese cariño que le tenemos a nuestro pueblo. Hay un programa que se entregó. Y en el punto tres, se nos informa que hay preguntas y respuestas que se pueden hacer al final de la exposición de todos los que van a intervenir acá en esta mañana. Hay una boleta, les muestro la boleta que se les va a entregar al finalizar el informe, a efecto de que ustedes, si tienen alguna duda, puedan plantearlas y las personas que van a estar en el informe las puedan resolver. Resuelven.